¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi Android. El día de hoy estoy bastante contento ya que vamos a conocer a profundidad la cámara del Huawei Y9S. Así que sin más que decir, comenzamos. Perfecto, en este caso vamos a comenzar con el apartado de las selfies y como ven justamente tomé una fotografía y tenemos muchas, muchas funciones aquí. Para empezar vamos a ver en la parte de arriba que tenemos por acá el flash. No se logra ver mucho porque tenemos la pantalla completa, pero por acá podemos configurar la configuración del flash. Si está en automático, si lo activamos siempre y como ven se activa justamente este borde blanco que en la noche te permite tomar muy buenas fotografías o selfies justamente con esta función. Por supuesto también teniendo activado la inteligencia artificial. Es un dato bastante importante tener activado justamente esta función, ya que realmente se notan las fotografías cuando tienes o no tienes inteligencia artificial, ya que regula todos los valores justamente para tener una mejor fotografía. Y como ven aquí detectó que estoy en el interior, ya si estás en la playa, en algún pastizal, lo va a detectar sin ningún problema, ¿no? Y aquí en la configuración yo tengo, para que sea pantalla completa, para que puedan ver la proporción de la pantalla, pero obviamente lo ideal sería tener en 16 megapíxeles para que no tengas ningún problema, ¿ok? Y ya obviamente la proporción cambia, en este caso es más chica, pero bien, tenemos el modo retrato que justamente va a desenfocar el fondo y te va a poder crear muy bonitos efectos. En este caso tenemos algunos como de círculos, corazones, remolino, vamos a tomar una con círculos y realmente como ven la fotografía es bastante rápida. Y como ven desenfoca todo lo que no detecta que es mi cuerpo, así que está bastante, bastante bien. Como ven no es del todo bueno, no es del todo real, pero la verdad es que para redes sociales está bastante bien. Y esto es lo que yo le llamo el efecto de círculos. Tenemos aquí de corazones, tenemos por acá remolino, discos. Obviamente esto es mejor justamente cuando estamos en un ambiente más oscuro, donde hay luces como de navidad de este tipo. La verdad es que vas a poder sacar muy, muy buenos ejemplos. Por ahí tomé con otro efecto. Está cargando y como ven todo el fondo se pone de negro. Y obviamente mi cara es lo único que tiene color o en este caso presencia, ¿no? Y bueno, la verdad es que podemos jugar bastante, con bastantes funciones de aquí. Vamos a dejarlo aquí ninguno. Y por supuesto que también podemos activar el nivel de belleza, que puede llegar hasta 10. Para ser sincero, a mí no me gusta mucho este modo, ya que las fotos parecen muy reales. Y creo que comparto mucho este gusto con algunos de ustedes. Así que miren, vamos a tomar una fotografía para que puedan ver el modo de belleza. Ok, ya la tomé. Y como ven mi cara se ve súper, súper, súper suave. A diferencia de las fotografías que estuve tomando por acá, que obviamente ahí se me ven. Algunas arruguitas o algo, pero realmente aquí se ve bastante, bastante suave, ¿no? Pero bueno, tómenlo en cuenta. Es un apartado interesante, ya que muchas personas sí lo activan. Pero bien. Y también tenemos un modo nocturno en la cámara frontal. El cual también nos va a permitir recibir más información en nuestro lente de 16 megapíxeles. Es con una apertura de 2.2. Simplemente tomamos la foto. Obviamente tarda un poquito más en lo que recolecta más información. Y como ven ahí sale, por supuesto, sobreexpuesta. Ya que no está del todo oscuro aquí, ¿no? Pero bueno, realmente si estuviera oscuro, este modo también es ideal, ¿no? Y bien, ahora vámonos con el apartado posterior. En este caso la cámara de atrás. Que en este caso tenemos una configuración de tres sensores. El primero es de 48, el segundo es de 8 y el tercero es de 2 megapíxeles. Los cuales van a estar muy, muy bien. La verdad es que son fotografías correctas. También no vamos a venir a decir aquí que son las mejores fotografías del segmento. Pero realmente son bastante, bastante buenas. Y bien, por acá tenemos, como ven, las diferentes posiciones de los lentes. Tenemos un lente gran angular de 120 grados. Así que tómenlo en cuenta. Eso también va a ser un apartado importante. Que en este caso tenemos un lente de esta dimensión. Como ven por acá yo puedo cambiarlo. Y obviamente, pues se ve el intercambio de lentes. Pero es muy, muy rápido y preciso, ¿no? Por acá tenemos el lente gran angular. Que para ser sinceros, sí baja un poquito de calidad. Pero bien. Por la parte de arriba tenemos realmente las mismas configuraciones. Tenemos aquí habilitada la inteligencia artificial. Por supuesto el flash. En este caso tenemos por acá una función llamada High Vision. Que es muy parecido a Google Lens. En este caso va a detectar a través de inteligencia artificial diferentes objetos. También te va a permitir traducir textos y comprar productos. Es muy, muy interesante esta función. Como ven aquí lo detecta a través de inteligencia artificial. Y les voy a hacer un ejemplo. Y bien, por acá tenemos una cera. En este caso le voy a tomar la fotografía. Y justamente tarda un poquito. Pero detecta ceras similares. Y obviamente nos da el precio en unos cuantos segundos. La verdad es que está muy, muy padre. Y como ven, en la parte de atrás tengo un cuadro. Vamos a ver si lo detecta. Aquí en compras. A ver si lo detecta. Y si, como ven, tarda un poquitín. Pero realmente nos da una descripción de más o menos en cuanto nos saldría un cuadro similar. O en este caso muchas veces se encuentra el mismo cuadro. Pero ven todo esto a través de inteligencia artificial. Como ven también podemos traducir. Podemos leer códigos QR. Así que es también muy importante tener en cuenta esto. Si tenemos una fruta. Podemos ver las calorías de dicha fruta. Y por supuesto todo el apartado energético que nos da la fruta. También podemos identificar un objeto. Respecto a las configuraciones. En este caso encontramos por acá. La resolución que únicamente nos va a dejar tener 12 megapíxeles. En el modo automático. La etiqueta de ubicación. La cuadrícula de la cámara. También por supuesto el modo silencio. Para que la fotografía no suene. El temporizador que va desde los 2 hasta los 10 segundos. Tenemos el control del audio. También detección de sonrisas. Es un apartado bastante interesante. Y por supuesto también tenemos aquí instantánea rápida. Para tomar fotografías un poquito más rápido. Pero realmente la configuración es muy muy sencilla. Y como ven por aquí abajo tenemos muchísimas más funciones. Obviamente el modo retrato. Que aquí es como ya lo comenté. Las diferentes balances. Como en el apartado de selfies. Tenemos el modo noche. Que realmente funciona correctamente en este equipo. Y para ser sincero. Es uno de los mejores modos que encontramos en este segmento de equipos. Ya que podemos configurar la ISO. Para tener un mejor aprovechamiento de la luz. Tenemos también por acá la apertura. Si puede ser desde 1.4 hasta 32. Pero obviamente yo les recomiendo que lo tengan en automático. Para que el equipo lo haga automáticamente. Justamente valga la redundancia. Pero bien. Obviamente tomamos la fotografía. Dejas que pasen unos cuantos segundos. Y listo. El modo noche. Que en este caso vamos a poder configurar. Tanto la ISO como la apertura. Así que realmente este modo funciona muy muy bien. Obviamente tomamos la fotografía. Dejas que pasen unos cuantos segundos. No mueves el teléfono. Y listo. Tenemos fotografías bastante bastante buenas. Y con mucha mucha luz. Bien. Tenemos por acá el modo apertura. Que podemos configurar. Obviamente si le pones muchísimo. Se va a ver bastante fake. Pero obviamente yo les recomiendo tenerlo en un balance intermedio. Para que no haya ningún problema. Vamos a hacer aquí un ejemplo de mi mano. Y bien. Vamos a ver como la desenfoca. Y ahí realmente se ve bastante bien el desenfoque. Como ven. Se ve correcto. No hay ningún problema. Y como ven lo toma en cuestión de segundos. Y lo tengo aquí en 2.4. Que es como el valor que yo recomiendo. Muy bien. Ahora en el video tenemos diferentes funciones. La verdad es que es un video correcto. Que sinceramente me ha gustado. Como ven. Si entramos aquí a configuraciones. Podemos cambiar las diferentes resoluciones. Yo les recomiendo que tengan 1080 a 60 cuadros. Para que puedan ver el detalle de prácticamente todo. Y obviamente bastante fluida la grabación. Nota. Si el efecto de embellecimiento está activado. Solamente podremos grabar a 720. Y el modo gran angular nos admite a 60 cuadros. Porque si este teléfono permite grabar con el modo gran angular. Como ven ahí está activado. Y la verdad es que es un. Una función que realmente no todos los teléfonos lo tienen. Así que realmente se agradece. Y así cuando estemos grabando. También podemos tomar fotografías. Por si algo aparece en la toma. Y queremos tomar fotografías. Lo podemos hacer sin ningún problema. Pero bien. Esto fue el apartado de video. Y ahora hablemos de sus funciones adicionales. En este caso tenemos el modo profesional. El cual nos va a permitir mover todos los valores. Desde la ISO. Apertura. Enfoque. Balance de blancos. Así que también está muy muy bien. Tenemos la cámara lenta. Que realmente me gustó. Tenemos aquí 16x. Que son a 480 FPS. Pero obviamente eso lo podemos cambiar. Pero bueno. La verdad es que también está muy muy bien. Esta cámara lenta. Tenemos el modo panorámico. Lente AR. Pintura con luz. Que la verdad está muy muy padre. Así que si se quieren poner creativos. Pueden jugar con esta opción. De pintura con luz. Tenemos HDR. Si. Desafortunadamente lo tenemos en otro modo. Así que si alguien. Necesita tomarse una fotografía. Con mucha luz. En este caso vas a tener el HDR por aparte. Tenemos cámara rápida. Fotografías con movimientos. Filtros. Que aquí la verdad. Te encontramos bastantes. La verdad es que están muy muy padres. Muy al estilo Instagram. Y por supuesto que también vamos a calibrar. El nivel de filtro. Así que bueno. La verdad es que también está muy muy padre. Si queremos ponernos creativos. Tenemos aquí marcas de aguas. Que también vienen algunas. Muy muy padres. Por ejemplo. De la hora. De la fecha. Del calendario. De la ubicación. Así que bueno. Realmente también está muy muy padre. Poder jugar con diferentes marcas de agua. ¿No? Y pues nada amigos. Esta fue realmente esta review. Un poco express. Un poco rápida. De la cámara del Huawei Y9S. Si te ha gustado el video. No olvides seguirme en todas mis redes sociales. Comentar que te pareció este video. Si le faltó algo. Si quisieras agregar algo. Una duda del Huawei Y9S. No dudes en dejármela aquí abajo. Y pues nada amigos. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias por ver el video. Hasta luego. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!